buenas tardes buenas tardes aquí les quería enseñar los rosales ahorita cómo están tan hermosos ahorita de flores blancas todos aquí ven nomás cuántas flores tiene esta esta parte de aquí blanco blanco están hasta el otro de este lado también algunas ya se pusieron un poquito amarillas pero tiene como un mes que están muy blanca están dando muchos muchos flores ahorita y este se le acaban de creer las flores ahorita pero que le quedó una color rosita tiene otra amarilla arriba pero este es el otro rosa no para andar tiene los brotos muy muy verdes seguir dando un poquito más está en esta que hermosa es una color morado y aquí esto están por florear de aquí están estas también que estaban no estarán en florear todas estas de aquí no estarán en florear y acá son todas los otros que están también los otros rosales están más chiquitos pero también igual están llenos de flores ahorita este es el limoncillo árbol de limón que también está floreando y bueno nomás quería enseñarles ahorita cómo se mira el jardín todo muy blanco y los despido no olviden dejar su comentario y darle el aire aquí está otro limón y también ya están yo parece que no tiene muchos pero están brotando apenas ok acá están otros de este lado ok acá están otros de este lado son unos duraznos el árbol de durazno ok adiós no olviden su comentario y suscribirse adiós